Otro tema de gran importancia en los últimos días ha sido sin duda alguna el relacionado con un ejercicio de control político y jurídico que ha venido desarrollando un jurista antioqueño el doctor Carlos Mario Patiño quien ha demandado las curules de 10 congresistas que hicieron aportes a la vaca 4G los congresistas que hicieron esos aportes son las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay Esteban Quintero, Andrés Guerra y los representantes, Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrío Todos Uribistas y el Liberal Julián Peinado Buenos días doctor Patiño, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre Su micrófono por favor ¿Me oyes ahí? Ahí lo oímos, buenos días doctor Patiño Buenos días Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Bueno, usted ha tenido hablando a todo el país durante ya, creo que ya va para dos semanas de esta importante y trascendental iniciativa que al ser muy bien estructurada fue acogida por el Consejo de Estado ante el cual se ha presentado esta demanda y es el que debe resolver ¿Cómo va ese proceso? que además tiene un ítem muy importante y es que es un fallo de única instancia ¿no? No, 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 ese fallo tiene apelación Ah, ya tiene, ya tiene segunda instancia Sí De segunda instancia la se va a plener al Consejo de Estado Hubo una reforma, sí Sí, hubo una reforma Una reforma, porque inicialmente era de única instancia ¿no? De acuerdo con la Constitución del 91 ahora tiene una segunda instancia ¿Cómo va ese proceso, doctor Carlos Mario Patiño? Muy bien Bueno, ya presentamos la demanda los congresistas tenían plazo hasta ayer para presentar sus contestaciones a partir de ahí ya sigue el proceso sigue el proceso en el que se realiza la práctica las pruebas que yo le solicité a ese despacho para efectos de poder probar que estos congresistas incurrieron en incurrieron en esta causal de pérdida en vestidura creo que ese es el elemento principal es decir la causal que yo propongo al Consejo de Estado es que los congresistas celebraron un contrato de donación con la gobernación de Antioquia en la participación de esa vaca realmente este proceso lo que busca es la protección de la moralidad pública evitar que haya digamos relaciones contractuales entre congresistas y entidades del Estado creo que es una discusión jurídica que probablemente digamos es muy difícil determinar cuál sería el resultado de este proceso porque digamos hay varias visiones jurídicas pero me parece a mí que es importante en términos políticos por varias razones la primera es que en los antioqueños venimos sufriendo sobre todo los antioqueños trabajadores los antioqueños alternativos hemos venido sufriendo una terrible propaganda que nos hace o quiere hacer creer que todos los antioqueños pensamos igual que todos somos de derechas que todos tenemos una animadversión con el cambio y creo que es políticamente importante porque busca precisamente controvertir esa idea de que todos pensamos igual es decir yo no soy un género solitario ni un loquito en contra del gobernador yo hago parte de ese 85% de antioqueños que no tiene un millón de pesos para meterlos en política y yo creo que por eso políticamente es importante es políticamente importante porque además ponen evidencia la forma en la que esta gente trabaja porque además el señor gobernador ya se devolvió devolvió los aportes de algunos congresistas parece que de diputados concejales y alcaldes también que incurrirían en la misma causal no hemos podido verificar eso porque me han negado el derecho de petición de manera ilegal y ya estamos pues como acudiendo los recursos jurisdiccionales para obtener ese ese resultado y hemos obtenido también digamos buenas noticias o noticias que dan cuenta del talante político de estas personas me dicen no he podido verificar tampoco esa información pero me dicen que por ejemplo el senador Andrés Guerra se llevó una vaca para la alpujarra y todo pues una vaca pinta un semoviente y parece que el hombre no hizo la donación parece que finalmente hizo fue como una pantalla y una cosa y eso digamos para efectos del fallo pues lo tiene salvado en principio pero da cuenta del tipo de políticos que son es decir promueven que la gente se gaste su plata y ellos no son capaces digamos de aportar a una causa en la que dicen que creen otro elemento es que a mí me han dicho de todo me han violentado mucho los uribistas en Antioquia el mismo gobernador sostiene tener la absoluta claridad jurídica de que no existe ningún problema pero de todas formas han actuado para evitarlo ¿cierto? han devuelto la plata han generado digamos cualquier tipo de acciones con el propósito de no ser sancionados lo que digamos a mí me parece muy extraño muy extraño es si ellos están tan seguros si lo que yo hice fue un acto de temeridad entonces ¿por qué actúan para evitar una eventual sanción? creo que es un debate interesante un debate que yo le propongo a todos los antioqueños acerca de que esa élite que hay hoy en el gobierno departamental no nos representa que si bien muchos tenemos críticas sobre la política territorial del gobierno o su eficiencia para ciertas cosas pues eso no nos hace ni nos convierte en los opositores al cambio ni convierte en nuestra tierra antioqueña que estaba fundada en la libertad en una trinchera para evitar el cambio en Colombia y creo que yo sigo creyendo que si cambia Antioquia cambia Colombia y somos muchos los antioqueños que estamos empeñados en que Antioquia cambie doctor Carlos Mario Patiño el pueblo colombiano pues no tiene la suficiente información y es muy explicable para entender por qué un llamamiento que hizo el señor Álvaro Uribe fue atendido de manera inmediata por una cantidad de gente claro que no ha podido reunir lo que esperaban es casi un imposible reunir un billón de pesos así de la noche a la mañana y entonces muchos se preguntan bueno cómo así que por hacer ese aporte entonces pueden perder su curul porque es que eso es lo que ocurriría todos estos señores estos días o nueve si el otro señor no incurrió ya en la acción fáctica de hacer el aporte entonces hizo la pantomima ahí se van dando cuenta como usted muy bien dice cómo es que actúan entonces la gente pregunta ¿por qué un aporte que dicen ellos no eso es solidario eso es voluntario se convierte en un contrato a partir de normas del código civil expliquémosle hagamos pedagogía doctor Carlos Mario Patiño en relación con eso para nuestro pueblo bueno lo primero lo primero es decir que los aportes voluntarios de tipo tributario son perfectamente posibles lo que pasa es que el gobernador claro el gobernador fue el que creó ese mecanismo de afán y fue el decreto de la gobernación el que estableció que esos recursos se recibían a título de donación es decir no es un invento mío no estoy diciendo que yo interpreté eso como una donación fue precisamente el decreto del gobernador que dice que esos recursos se reciben a título de donación en los términos del 1443 del código civil ahora digamos están promoviendo una especie de duda o una especie de error de tipo en el proceso porque están diciendo que es que eso no es un contrato que hay una discusión de si es un contrato o no pero vea yo le digo con tranquilidad que eso es una discusión saldada hace más de 80 años en la doctrina lo que se llama la dogmática civilista es decir no parece haber ningún doctrinante del derecho ninguna alta corte en Colombia que tenga dudas acerca de la naturaleza contractual de la donación digamos están creando ahí un un dilema sí es decir hay una discusión esto es muy jurídico pero cuando la interpretación en el siglo XIX cuando la interpretación de la ley era absolutamente exegética es decir se valía del tenor de lo que dice la norma el código establece que la denunación es un acto entonces de ahí digamos deriva una reflexión acerca de que no era un contrato sino un acto una reflexión que fue fácilmente saldada incluso entre los exégetas porque esa confusión proviene usted sabe que nuestro código civil proviene el código civil francés de Napoleón y proviene de un error de traducción realmente cierto para Latinoamérica y eso digamos no es un problema es decir no es un gran dilema y no es un debate acerca de si la donación es o no un contrato evidentemente es un contrato toda la doctrina civilista lo plantea como tal y ellos cometieron y incurrieron en un contrato por otro lado está el escenario de la aceptación ellos dicen que no se ha aceptado pero el mismo decreto de la gobernación no digamos un argumento mío eso lo dice el decreto de la gobernación que se entienden aceptadas en términos generales las donaciones tan aceptadas están que hacían parte del patrimonio del departamento y el departamento las metió en una fiducia cierto es decir cómo hago yo para meter recursos que no son míos en una fiducia el departamento realizó un contrato comercial y financiero con ese con ese recurso razón suficiente para entender que ese recurso ya digamos hacía parte del patrimonio de la entidad territorial lo que significa que digamos hay un contrato típicamente un contrato típicamente hay una vulneración digamos al bien jurídico que busca proteger esa norma y es que hay una una vulneración a la moralidad pública la moralidad administrativa cierto en el sentido en el que los señores congresistas aportaron en unos recursos para una cosa que además tenía falsa motivación porque hay que decirlo las vías 4G en Antioquia el túnel del tollo no es una vías 4G para decirlo entre otras cosas son concesiones entregadas ya a privados es decir en principio el gobierno departamental no le puede meter plata a eso y por un lado por el otro ya hay un compromiso financiero del gobierno nacional para terminar esa obra entonces hay una falsa motivación también y ha habido desembolsos y ha habido desembolsos es decir y la tardanza que generó el sobrecosto pues además de los sobrecostos que ha tenido la obra que casualmente mire el gobernador creo es que una comisión de veeduría de los recursos y esa comisión de veeduría de los recursos está compuesta por la cámara digamos antioqueña de la construcción que son los del concesionario que están haciendo la obra y que causaron los sobrecostos es decir ahí tienen a todo el mundo en un ejercicio de falso regionalismo de solidaridad digamos financiando los sobrecostos de unos contratistas es decir es una una forma como de de convocar la solidaridad de la gente para garantizar la vaca es para financiar esos sobrecostos si la vaca es para resolver esos sobrecostos sobre los que mucha gente ha denunciado antes y claro la obra es muy importante muy importante para antioquia entre otras cosas no puede ser un elefante blanco es decir esa obra se empezó hay una construcción es un túnel muy importante digamos la idea es que esa obra se termine pero yo creo que también es una oportunidad esta demanda ahí está digamos revuelo que ha habido para que algunos antioqueños digamos que nosotros queremos una visión de desarrollo no basada exclusivamente en la infraestructura y no basada en una infraestructura para los ricos como dice el presidente y lo digo digamos muy sencillamente hay un buen el túnel lo que trata es de acercar al uraba antioqueño con colón con antioquia con medellín y garantizar digamos un flujo importante de las importaciones y exportaciones que van a llegar a los puertos piscicí puerto antioquia en el municipio de Turbo y Apartado Turbo y Necoclín lo importante ahí es que esos puertos no vayan a ser unos puertos como los puertos de Buenaventura que el puerto de Buenaventura es un gran enfoque de desarrollo económico para el país pero los habitantes de Buenaventura no tienen ni alcantarillado entonces nosotros decimos en Antioquia bueno listo es muy importante que los que los países lleguemos a al uraba antioqueño muy rápido que los del uraba antioqueño puedan venir muy rápido de Antioquia pero no vamos a crear entonces ahí un poco de desarrollo digamos que no se redistribuya que no genere riqueza para la gente eso me parece a mí también importante destacar porque también es una discusión esa obra es sumamente importante esa obra puede generar mucha riqueza pero lo importante también es que no sean los mismos ricos de siempre los que terminen beneficiados por un asunto para terminar con eso hay un municipio que se llama Giraldo Giraldo el túnel queda en Giraldo Antioquia y la vía de ingreso a Giraldo desde la carretera del túnel es una trocha entonces tienen recogiendo plata a la gente para que un túnel pase por Giraldo y ese y ese digamos túnel no tiene ingreso a la gente del municipio de Giraldo ¿cierto? entonces póngase a ver digamos que también increíble que sería mucho más fácil y barato pues brindarle esa solución inmediata de acceso con una vía digna a la población de Giraldo ¿no? no es una ofensa es una ofensa terrible es decir yo soy del norte del valle de la burrá y aquí los del norte del valle de la burrá tenemos que pagar un peaje para llegar a la casa dentro del área metropolitana de Medellín mientras los municipios del sur del valle de la burrá digamos no lo hacen y eso implica también una visión del desarrollo de la infraestructura de esa élite país es una infraestructura exclusivamente para sus negocios es decir la comunidad que se impacta casi siempre se impacta negativamente es decir esa obra por ejemplo esa mega obra que un túnel tiene unos impactos ambientales tiene un tema esa mega obra no afecta por ejemplo positivamente a la gente de Giraldo que no tiene derecho ni siquiera a llegar en una vía decente a la gran vía de las 4G o a la vía a la vía del tollo eso es gravísimo para culminar para culminar sobre este tema doctor Patiño están en la sin salida estos congresistas pues porque de todas maneras el Consejo de Estado se tendrá que pronunciar tarde o temprano el Consejo de Estado o sea la alta corte de la jurisdicción administrativa de acuerdo con la norma constitucional en nuestro país es bastante paquidérmica muy demorada en resolver los negocios los litigios presentados a su consideración pero de todas maneras deben estar muy preocupados estos congresistas están en la sin salida porque ya el gobernador salió reconociendo el gravísimo error en una en una sesión del Congreso a decir que que van a devolverle la plata pero como usted ha planteado si la si la reciben mal y si la devuelven peor porque el reconocimiento de la infracción judicial entonces en qué estado terminan estos estos congresistas doctor Patiño bueno no yo no puedo anticipar ese fallo es decir hay una discusión jurídica importante que vamos a dar dentro de ese proceso también digamos el Consejo de Estado tiene una morosidad importante pero este tipo de acción esta es una acción que no es ordinaria digamos del proceso administrativo normal sino que es una una acción de carácter constitucional entonces es mucho más expedita mucho más sumaria si se quiere entonces probablemente no se demore tanto como se demoran los procesos ordinarios en el Consejo de Estado pero tampoco sabría yo decir cuánto se va a demorar digamos la ley tiene unos términos en un tiempo eso casi nunca se cumple pero creo que digamos la demanda en sí misma constituye un gran debate para el país sobre la moralidad pública sobre sobre la idea que tienen algunos congresistas que todo lo pueden hacer solo porque son congresistas y un gran debate me parece a mí para mi región en el sentido en el que los que hoy nos gobiernan no nos representan exclusivamente representan una mayoría circunstancial en un momento determinado y creo que eso es importante yo ahorita decía la marcha de mañana va a ser una marcha importante en Antioquia mañana va a salir mucha gente y yo le decía a algunos amigos bueno bueno listo el 21 de noviembre de abril salen los patrones pero el 1 de mayo salimos los trabajadores exactamente y salimos a disputar también y a hablar en la calle y el 9 de abril también salimos 9 de abril pasado doctor Patiño finalmente en relación con algo que a usted le han endilgado sobre todo los señores del periódico El Colombiano periódico de la gran oligarquía antioqueña y es que el colombiano tituló usted lo denunció tituló que usted era una ficha de Daniel Quintero el exalcalde de Medellín usted ha rechazado ese titular que pues demuestra a todas luces el sesgo de este periódico de hecho que usted ha obrado de manera independiente y en derecho pero es importante tener su concepto en relación con lo que ha venido ocurriendo en la última semana y es que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez no ha podido demostrar en esa tonelada de hojas de papel que presentó como los 500 hallazgos de corrupción en la administración de Daniel Quintero no ha podido demostrarlo a partir de un derecho de petición que al parecer no ha podido responder qué nos puede informar sobre esto pues bien el primero es que yo estoy ejerciendo un derecho ciudadano un derecho constitucional que yo haya trabajado porque efectivamente trabaje en la administración de Daniel Quintero no hace que mi demanda no tenga razón es decir es un argumento muy baladí es un argumento que dice ah no es que usted trabajó ah sí pero por eso no quiere decir que usted no haya violado la ley en primer lugar en segundo lugar yo creo que la historia y el tiempo dirán digamos qué tan cierto es eso que se ha dicho de Daniel acerca de su corrupción yo creo que Daniel enfrentó grandes poderes que probablemente cometió errores probablemente acertó también en algunos aspectos y yo creo que el tiempo y la historia dirán eso y el otro elemento es que Medellín no tiene alcalde es decir hay un candidato presidencial que con su propósito de disputar con el presidente se lanzó a la alcaldía que era una cosa que él ya consideraba superada es decir también un poco por la presión de las élites pero Medellín no tiene alcalde tiene una una clase política que está en campaña ayer por ejemplo el alcalde de la ciudad dice rechazar la incertidumbre y sale con el chisme que van a intervenir EPM por fortuna EPM no está en el mercado de acciones públicas usted se imagina que hubiese pasado con la acción de EPM ayer si el jefe del presidente de la junta directiva de la empresa sale a decir que van a intervenir la empresa y después a las dos horas sale una noticia que los medios tradicionales reprodujeron mucho menos a decir no era un rumor tranquilos genera una incertidumbre y genera un tema de mentiras y de falsedades mire frente a las 500 un hallazgos del gobierno de Daniel dos cosas que decir la primera eso es un show no hubo nunca una auditoría forense la segunda probablemente son los mismos hallazgos que encontraron muchos o sea lo que se ha visto son hallazgos que ya habían encontrado la Contraloría la Procuraduría en procesos normales de revisión un hallazgo no quiere decir una sanción administrativa no quiere decir una sanción penal un hallazgo puede ser una conducta que usted simplemente corrija en la próxima vigencia un hallazgo no significa delitos entonces realmente ahí lo que hay es una una pantomima una pantomima que le hace mucho daño a la ciudad porque mientras él digamos se dedica a una disputa con el gobierno nacional pues entonces el turismo y la explotación sexual de niños niñas y adolescentes en la en la ciudad se convierte en un drama cierto en un problema la gentrificación en un problema la seguridad aumenta de manera muy grave por la forma en la que ellos actúan es decir esto es una es un problema que puede 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 crecer mucho es decir no hay un control sobre organizaciones criminales por ejemplo de migrantes que están creciendo en la ciudad entonces Medellín no tiene alcalde tiene un señor pensando en ser presidente y eso le hace mucho daño a la ciudad y yo creo que el tiempo dirá qué tan cierto es que hay tantos hallazgos y qué tantos de esos hallazgos pueden significar un delito cierto o pueden significar un problema fiscal creo que creo que eso es lo más importante bueno y no podría ser candidato ahora a no ser que renuncie un año antes de terminar su mandato con lo cual le estaría incumpliendo al pueblo medellinense que lo eligió mayoritariamente muchas gracias si un comentario final es que al pueblo medellinense no le importa mucho porque él siente que es Medellín cierto entonces es es un poco Luis Luis XIV Medellín soy yo fue lo primero que puso en unas vallas en toda la ciudad y entonces realmente puede que renuncie incluso terrible terrible porque además de la instrumentalización del cargo la instrumentalización del cargo a partir de generar una cantidad de matrices de desinformación y de mentiras muchas de las cuales incidieron hay que reconocerlo en su elección pero también en alguna medida la reacción de una ciudad que ha sido tradicionalmente pues con mayoría uribista hay que reconocerlo doctor Carlos Mario bueno no yo creo que los antioqueños tenemos que hacerle frente a una que yo llamo batalla cultural por lo antioqueño es decir a nosotros de cuenta de nuestra berraquera de nuestro empuje nos han hecho creer que nosotros estamos más al lado del patrón que del trabajador y eso es para explotarnos más para que nos auto explotemos y yo creo que a personas como yo y muchas personas de la academia y de la política hemos hecho como una especie de acuerdo político por por esa lucha cultural porque los antioqueños somos hijos de trabajadores porque los antioqueños somos gente que se esfuerza para construir y que hay un relato que se ha apropiado de eso digamos del que se apropió el narcotráfico recuerda que Pablo Escobar decía también el tema de los puros países y de los países trabajadores ¿cierto? yo creo que lo importante es hacer un ejercicio serio de memoria y recuperar esa memoria yo creo que aquí las mayorías no son de derechas hay una mayoría aspiracional que le dicen que si que si que si no trabaja entonces o que si no está de cierto lado entonces no es trabajador y niega su raíz creo que los antioqueños nos hace mucha falta y estamos aquí para hacerlo una mirada a los ojos y una posibilidad de decirnos nuestras verdades históricas y avanzar hacia hacia otra sociedad porque porque también hay un gran proyecto progresista en Antioquia ¿cierto? no es cierto que haya una mayoría circunstanciales uribistas pero esto es un proyecto aquí hay también un proyecto progresista que en varios momentos de la historia ha sido importante para el país entonces no yo creo que los antioqueños no somos uribistas que los uribistas eventualmente se ganan las elecciones pero creo que hay una apropiación también cultural de esa de esa historia pujante de los antioqueños de parte de la derecha y de parte de una derecha digamos muy cercana al relato del narcotráfico me quedo con esa última frase de los antioqueños no somos uribistas que nos ha expresado el doctor Carlos Mario Patiño y aquí le dejo esta otra que nos expresa Diblu uno de nuestros seguidores en Periodismo Libre existen héroes sin capa y el abogado Carlos Mario Patiño muchas gracias doctor Patiño muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre